Bueno, hoy voy a hablar de un tema que estaba esquivando muchísimo, porque evidentemente todo esto también le quebran a mis padres, a mi familia, porque en épocas de manifestaciones de hace dos años, yo pasé muchísimas cosas horribles. Siendo una ciudadana que trabaja común y corriente, que tiene un hijo, que tiene su casa, que tiene todo lo necesario para vivir bien, tengo seguro médico privado. Bien, me hastié de tanta necesidad, me hastié de tanta gente que me decía, Jessy, mis hijos están muriendo y no conseguimos una cama. Por eso yo salí a manifestarme. Mi deseo y mi corazón de tener un país mejor, no solamente para los que podemos, sino para todos. Era demasiado grande y fuerte. Y por eso me arriesgué, salí, sufrí amenazas. Me echaron de los lugares en donde trabajaba porque me decían que si yo no dejaba las manifestaciones me iban a echar. Y a mí no me importó, porque yo sé mi capacidad, sé lo que puedo conseguir a pesar de las amenazas. Y nada, seguí. A nosotros se nos robó muchísimos gente en época de pandemia. Se nos encerró y mientras se nos encerraba, se nos robó muchísimo. Y el que no quiera ver eso, ya no sé. Significa que realmente le importa su puchero, lo que cada uno tiene y no le importa el resto que no puede soportar estar encerrado, mientras que ni siquiera reactivos para hacer las pruebas de COVID no habían. Y se hicieron préstamos gigantescos y enormes que van a seguir pagando hasta nuestros tataramietos. Bueno, en fin. A lo que quiero llegar es, mientras que estábamos con el tema de las manifestaciones, yo vi, a mí nadie me contó. Este es un recuerdito que voy a tener para toda la vida, que es una feroz cicatriz de balines de goma. Acá no importa que vos te quedes quieto, que vos no hagas nada, que estén parados. Como ya son muchos días, como ahora la gente que está ahí en el TSJD, parados enfrente, ellos tienen que hacer que eso se limpie. Entonces, ¿qué hacen? Tiran, hacen lacrimógenos y disparan como si no hubiera un mañana. No les importa si hay mujeres, no les importa si hay señores, si hay señoras de edad, no les calienta. Van a disparar. Y me van a decir, sí, Jessica, pero no viste todos los vandalismos. ¿Ok? Son muchísimos policías que le agarran a los que están perturbando la paz pública, no a la gente que no está haciendo nada. No hay necesidad. ¿No les parece lógico? Que hay cuatro o cinco personas que están armando disturbios. O sea, no están preparados para supuestamente ir y agarrarle a esas cuatro o cinco personas nomás. Si hay montada, geo, cascos azules. ¿Por qué le tienen que disparar a todo el mundo? Eso, no, eso es violar todos los derechos humanos, mi derecho constitucional a poder manifestarme libremente. Entonces, se normalizó que el que supuestamente se manifiesta es un loco o un quilombero. No una persona que ama su país, que ama su patria y que está podrido de todos los días ver que las cosas no mejoran y que unos cuantos se llenan los bolsillos. Entonces, yo creo que estamos todos locos. O sea, es demasiado vergonzoso leer todos los comentarios y ver tanta gente que critica a esa gente que se va a manifestarse. Y evidentemente, hay gente que obviamente a propósito se van a hacer disturbios en las manifestaciones para que supuestamente la policía tenga pase libre para disparar a mansalva a quienes estén ahí, tirar sus gases lacrimógenos. Yo estuve ahí. A mí nadie no me está contando lo que yo les estoy contando. Yo sé perfectamente. Estuve meses con las manifestaciones hace dos años, en la época de pandemia. A mí me miró un casco azul, vio que no estaba armada, que yo no tenía nada. Igual me disparó a quemar ropa. Si no estaban amigos míos ahí para defenderme, yo no sé qué me iba a pasar. Tengo cinco disparos en el cuerpo de diferentes ocasiones. Es muy triste todo lo que se pasa acá. Es para que vos te atemorices y nunca más quieras salir. ¿Hay vandalismo? Sí, obvio que hay. ¿Por qué entonces? Ya que hay más policías que manifestantes. Porque siempre hubieron más policías que manifestantes. ¿Por qué no se les agarra a ellos? A los que hacen los disturbios. ¿Por qué le tienen que disparar a todos, hasta a las personas que están sentadas, diciendo yo no estoy haciendo nada? ¿Por qué tienen que dispersarle a todo el mundo para que nadie pueda estar ahí manifestándose libremente y pacíficamente? ¿No les parece raro, por favor? Yo les pido que piensen. No es normal. No es normal dispararle a personas que no están haciendo nada. No es normal tirar por tirar gases lacrimógenos. Yo, como abogada, en la época de pandemia de las manifestaciones, me tuve que ir a liberarle a más de 30 jóvenes. Eso está todo en mi Instagram. Y hasta deliveries que no hacían nada fueron arrestados. Esa es la democracia que tenemos. Esa es la democracia que tenemos. Y es muy triste. Porque en vez de que estén todos los policías para solamente disparar a la gente, porque si ven que una calle ya está cerrada, no habilitan otras calles. Porque si es que ven que hay gente que hacen disturbios. A esas personas nos les arrestan y nos les sacan de ahí. Para mí está todo muy marcado. Y si ustedes no se quieren dar cuenta, y a ustedes no les importa, a mí sí me hace rememorar todo lo que nosotros sufrimos en las manifestaciones hace dos años. Y fue horrible. Fue horrible. Pero yo no me iba a rendir. Y no me rendí. Y logramos cosas increíbles con las manifestaciones. Evidentemente no todas las personas se van con una buena intención. Pero sí hay gente que sí se va de todo corazón. Y quiere un país mejor.